No, allí no. ¡Sacamos! ¡Vamos, Javi! 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 Unai, aquí. ¡Vamos, Javi! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Vamos! Unay, sigue presionando Bien, Gus Bien, vamos Tú estás en esa banda, ¿vale? ¡Uno, al nueve! Unay, tú eres punta, ¿vale? Mucho movimiento Está solo aquel, está solo, Gus ¡Fuera, fuera! ¡Y ahora, Lucas! ¿Vale? ¡Eh, Unay, Unay! Eres punta, por favor Unay, vamos ¡Vamos, Unay! ¡Vamos! ¡Sigue, Unay, sigue! ¡Unay, tuya! ¡Viene, Unay! ¡Sigue, Unay! ¡Sigue! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Unay! ¡Muy bien! ¡Vamos de vuelta! ¡Jan! ¡Venga, Jan! ¡Vamos! ¡Recoge! ¡Sigue, Jan! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, cacho! ¡La ETT! ¡Lo tocó, viste! ¡Mano Santa! Sigue Unai Bien Uy Bien Vamos Corre Si no ha tocado Si no ha tocado nada Si no ha tocado nada Se ha perdido el balón Ahí sabe perder el tiempo Está haciendo contraataque ya Unai fuera de ahí Recibe Bus Bien abierto Rápido, rápido Vamos a ver Va a su caso ¡Bum! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Ahí, bien, bien. ¡Bulnero! ¡Bulnero! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Vamos Hugo! ¡Vamos Hugo! ¡Vamos Hugo! ¡Atento Hugo! ¡Atento Unai! ¡Están todos ahí en 10! ¡Aquí no hay nadie! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atento! ¿Pero qué se ponen ahí? ¡Ven ahí! ¡Ven Unai! ¡Es que el primer palo que lo cubre a Lucas! ¡Pero mirá este está solo! ¡El 8! ¡Unai! ¡Vamos! ¡Tú, Lucas! ¡Tú es tuyo! ¡No hay nadie! ¡Vamos! 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 Muy bien, Unai Controla Se fue, se fue Ha de control Va a su casa, Pumba Venga, va, va, eh El equipo verde Cambia, cambia A Javi Sosa, saca Javi Saca a Javi Vamos, vamos Bien, bien, Unai Vamos, vamos Vamos, recuperando, chicos Espera que llegue Nadia Espera Unai, dando balón Delante de él Hugo, ponte a Nadia Muy bien Vamos, Unai Vamos, Unai Pisa, 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 pisa Bien, bien, bien Muy bien Dale, Valderrama Sigue Sigue Bien, vamos Vamos No hay confesas Y no hay confesas No hay confesas Claro 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 Ahí No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¡Bien! 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 No hay nada ahí, no hay nada. ¡Bien! ¡Vamos Javi! ¡Vamos! ¡Vamos Javi! ¡Ese es Javi! ¡Javi! 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 ¡Ayuda! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Javi! ¡Bien! 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 Venga, vamos, corre ya Muy bien, vamos Ahora Bien Falta El jugo ¿La barrera qué es? No, no, no Vamos Vamos Vamos, corre Ahora, Jan Bien, bien Quédate los que tienen un poco si los brazos Vete allá Vete por ahí Vete por ahí Vete por ahí Vete, vete ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? ¿Esto es la platea? Mira Ahora te llaman y tienes que venir acá a buscar los guantes Vamos, Javi Tranquilo 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 No, no te dejes nada No, no te dejes nada Es como un mantra, tío Salimos, Antonio Sal, 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 sal Corre ahora, corre ¡Vamos! ¡Vamos, Jan! ¡Vamos, Jan! ¡Venga, suya, Jan! ¡Venga, suya, Jan! Tranquilo, Jan! Tranquilo, tranquilo Uh, uh, Jan сюда Está solo otra vez Uff Bien, mega pa'o Bien, mega pa'o Bien, mega pa'o Bien, mega pa'amente ¡Bien! ¡Buenas palabras! ¡Buena palabra! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Javi! ahora ya no hay ayuda venga va miramos miramos atentos ahí hay tres ya mira hay dos ahí no hay nadie vamos Javi 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 vamos Javi ahora vamos Venga va chicos está muy bien muy bien muy bien esto me contó una historia a ver si es cierto que vienen después de esta que saltan y que vienen insultan y que no se que a una y se lo digo o sea como la historia está después de mayor de chicas y el de chico siempre abrimos papa no abrimos papa no abrimos nunca muy bien muy bien 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 $5 uyyyyy muy bien bien ¡Tranquilo! 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 ¡Ven ahí! ¡Vamos Jaime! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Ven Javi! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Bajate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!